A 30 días de las elecciones de la Federación Deportiva de Napo, dirigentes de clubes, ligas y la Asociación de Fútbol denuncian su inhabilitación para participar en esta Lid Electoral del Deporte Provincial. Con esta inhabilitación que están haciendo, están dejando fuera hasta los deportistas de todos los clubes, no solo los dirigentes. Porque los dirigentes somos pasajeros, compañerita, y los deportistas son más que todo niños y jóvenes que no entienden de lo que pasa el problema electoral. Los dirigentes señalaron que desde la Coordinación Zonal 2 del Ministerio del Deporte les emitieron una comunicación con fecha 2 de julio del 2019, notificándoles un informe desfavorable previo a la realización de una inspección técnica para determinar si los clubes estaban en actividad. Los últimos juegos que se dieron en la Federación Deportiva de Napo se hicieron los primeros días de julio, que estamos este mes. Entonces, si hablan de 180 días, estaríamos hablando de 6 meses. Oh, qué pena o razón, que por qué no vienen a ser los bianuales que dice el artículo 33 de evaluación y control posterior, el 2016, 2017, 2018. Las elecciones para designar al nuevo presidente de FEDENAPO están previstas para este 21 de agosto, pero ante esta situación, los dirigentes expresan su inconformidad. A decir de ellos, con esta decisión, se estaría favoreciendo a determinado candidato. Eso las líneas cantonales y el dirigente deportivo no claudicará. Nosotros somos platipersonas, no venimos de oportunistas, ni tampoco buscando la delegación. Nos hemos ganado las elecciones y las delegaciones con votos de todos nuestros compañeros dirigentes de la provincia, y eso queremos que nos respalde la prensa, los padres de familia, los estudiantes, los deportistas. Los técnicos de una de las disciplinas deportivas también se pronunció y manifestó que Avisora, cambios en el deporte provincial, espera que este proceso sea transparente y no anulen a los participantes para contar con los siete votos. Le decía que hay cuestiones ahí dentro de la federación, como nosotros, sí, como trabajadores, hemos estado un poco mermados en nuestra capacidad de opinar, es decir, algo para el rey rector, ¿no? Hemos estado ahí prácticamente callados, y el que ha hablado un poco ya se lo tacha de que está en contra de una administración. Ante esta situación, los representantes deportivos presentarán una acción de protección para que sea un juez quien decida su participación. Intentamos por reiteradas ocasiones comunicarnos vía telefónica con el coordinador Zonal 2 del Ministerio del Deporte sin lograr obtener su pronunciamiento al respecto. Ali TV, tu televisión amazónica.